Si no hay razón, si no hay razón, ni me trates de esa forma, si no hay razón. Si bueno yo fui contigo, siempre era un tipo sencillo, ahora tú me desprecias, si no hay razón. ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Si solo te brindé amor, ¿por qué me tratas de esta manera? Si no hay razón, si no hay razón, si sabes cariño mío, es solo tuyo, es mi corazón. Si no hay razón, si no hay razón, si sabes cariño mío, es solo tuyo, es mi corazón. Si no hay razón, si no hay razón, oye muy bien mujer amada, que tu padre no me quiera, yo te juro que te hago con pasión. Si no hay razón, si no hay razón, aquí te suero mandarle la iglesia, para que te pase yo me quiero con tu amor. Si no hay razón, si no hay razón, si no hay razón, hay no hay razón, si no hay razón, si no hay razón, si no hay razón, si no me crees, pregúntale a Noel, pregúntale a Junior, si no aprende, pregúntale a Pancho. Si no hay razón, 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 si no hay razón. No hay razón, que tú me das de esa forma, si tú sabes que te quiero corazón. Si no hay razón, si no hay razón, que aquí te espero en la tarde de la iglesia, para que sepas que ya me muero por tu amor. Si no hay razón, si no hay razón, y no me crees, pregúntale a Joel, pregúntale a Julio si no aprendes, dale a Pancho. Si no hay razón, si no hay razón. ¡Pancho! ¡Vamos a! ¡Bravo! ¡Bien, le digo el teclado! ¡Bien! ¡Bien, le digo el teclado! 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 ¡Bien, le digo el teclado!